¿Qué es lo que tuve? Creo que ya estoy en cabina Ok, está en cabina Chief, turn on the ground power Copy Ground power is now on Va, sintonizo 122 ¿Dónde te han puesto el armamento? 122, y la frecuencia de Lock Harrier, ¿habrá que escucharlo? No, Lock Harrier Sintonizar, 122 también Ah, 122 Venía puesto, eh, venía puesto No, no hay problema No, no, es verdad Bien Debería estar puesto Estamos ya armados, eh, pero me ha dado yo cuenta Oh, yeah What the fuck No 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 El Creo que no le llega al rango de frecuencias porque he estado intentando comunicarme con el Juan Carlos, con el Apache, de todas las maneras posibles y no ha habido forma. A todas formas nosotros no nos hace falta. Eso lo paró el Harrier. Ya. Ah, estoy claro. Por el Discord. Ah. Está enocheciendo, ¿no? No, está. Amaneciendo. Ah, sí. Vale, ya estáis todos alineando. Y a firmar. Vale, pues vamos a briefing. Vamos directamente a los objetivos de la misión. Los satélites han captado movimientos de artillería en Whisky 10 y Whisky 9. Y lo que parece ser una base de helicópteros en Whisky 8. La labor del grupo Poker y Cobra, o en este caso es Cobra, sea de dirigirse a Whisky 10, Whisky 9 y Whisky 8 en ese orden, ¿eh? Es importante. Y contrarrestar las amenazas antiaéreos. Y contrarrestar las amenazas antiaéreas. Bien, vosotros despegaréis, los Harriers despegaréis. Y ya está. Simplemente yo creo que normalmente lo que tendréis de sobra. Igual os sobrarán dos... Podéis poner los depósitos a lo mejor, si queréis. Por no repostar. ¿Vale? Hay muchos antiaéreos. Con una posada, porque ya sabes que queda corto. Por los depósitos hay que quitar dos partes. Sí, hay que quitar dos partes. Yo creo que con seis helicópteros debéis suficiente. Y de todas maneras hay otros antiaéreos que a 22.000 pies nos van a afectar. No sé si me entendéis. Sí, pues sí. Si queréis, ¿eh? Si no os podéis repostar, habrá cisterna. Pero tengo que ir pille lejos. Lo he puesto cerca, he intentado que estuviera cerca. Pero bueno, poner los depósitos mejor y... Yo creo que con seis han vendido este es suficiente. Y a los apaches no les podríamos quitar algo de combustible. Sí. Vale, yo lo voy a dejar en el 75%. Como quiera. Yo no lo voy a quitar. Bueno, nuestra misión será empezar los apaches. Charlie 1, pues igual que la otra vez, es pasar por los waypoints. Charlie 1, Charlie 2, Charlie 3. Y bueno, y ahí en Charlie 5 esperaremos la entrada a Whisky 10. Que nos dará permiso los Harrier cuando esté limpio de Sam. Y una vez Whisky 10 limpio, los Harrier se irán otra vez hacia Whisky 9. Recordad el orden. Whisky 10, Whisky 9 y Whisky 8. Y nosotros iremos a Charlie 7 esperando hasta que Harrier nos dé permiso de acceso a Whisky 9. O sea, nosotros vamos a hacer directo hasta 7. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nosotros iremos directo. Exacto. Nosotros vamos directo hasta Charlie 5. Bueno, pasando por 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya está. El 5 esperaremos a que los Harrier nos den paso. Y el siguiente punto nuestro, ¿cuál sería? El 6 y el 7. Vale. Y el 7 de otra vez. Y otra vez esperaremos a que los Harrier nos den acceso a Whisky 9. De acuerdo. Básicamente Whisky 10, Whisky 9 y antiaéreos. Hasta que ellos nos los limpien, no entramos. ¿De acuerdo? Y ya está. Los Harrier en Whisky 10 y Whisky 9 dedicaros simplemente a los antiaéreos. Lo demás es cosa nuestra. Los que pueda haber por el suelo, los APC, los BTR y tal, eso es cosa nuestra. ¿Vale? Vale, perdóname. Repítemelo porque estaba aquí peleándome con el track y... Todo. Entonces, escucha, entonces nuestras bombas no las vamos a usar. Claro que sí, la vais a usar en Whisky 8. Vale, vale. Y solo para antiaéreos y cosas así. Y puede ser que Whisky 9, no sé. Hay algún Sam de estos pequeños y... Whisky 10, ¿sabes? Y podáis... Podráis tirarle una GPU 12. Y que no sé, no los usamos ni para BTR ni para tanques ni nada. Exacto. Vosotros en Whisky 10 y Whisky 9, solo antiaéreos. Vale, lo demás, los tanques, lo que puede haber por el suelo para nosotros. Sí, porque no me ha traído ahora, os puede crujir a vosotros, claro. Exacto. Un antiaéreo, sí. A mí no, pero por la altura, digo. Sí, sí, claro. Y... Nada, en principio yo creo que es fácil y sencillo, no sé. La otra vez fue un poco desastre, pero... Sí, sí. Y nada, los Harrier, cuando queráis salís, tenéis ya el permiso para salir. Y nosotros iremos arrancando y esperando por Charlie 5. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Alguna duda? De acuerdo. Yo me he puesto tanques de combustible. Después de yo creo... Y vais... Que me lleguen los Harrier. Bueno, los pondré. Bueno, lo que tú quieras. Yo creo que con seis Harrier para detener suficiente. Repartimos frecuencias. Arrancamos. Sí, los Harriers cuando queráis arrancáis, que estáis más lejos. Y... No digan líder. En el aire. Sí, sí, tú eres el jefe, Airus. No, 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 no. Me he puesto de tres. Me he puesto de cuatro. Nadie coge el uno, más bien. Es que nadie coge el uno. Nadie coge el uno. Entonces el jefe es Deca. No, pues el dos no. Ahora, venga, arrancamos. Sí, silenciamos el discor. Vale. Bueno, nosotros nos quedamos aquí en Discord, ¿no? Sí. Vale, pues... No, 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 no. Generator. Caution. Caution. Generator. Generator. Vale, cógete el código que quieras. Yo me voy a coger el 1313. Que soy supersticioso. Vale, coge el 1, 2, 3, 4. Vale, pues yo cojo todo distinto. Ah, voy a pensar. Venga, uno preparado para rodar. Segundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde recibes? Sí, ha ido el 5 de 5 Vale, he tenido las mismas condiciones No, no me funciona la potencia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No te veo, líder Te pagas mucho, doctor Vale, redujo velocidad, 2, 4 ¿Rumbo y altitud? 2.500 pies hasta el punto y 0,2,1 ¡Suscríbete! 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 Llevante tuya, llevas el tren abajo, Chone. Ahí va una bengalada. Listo, listo. Ahora voy a la izquierda. Indicada ya las aeros. 2, 5, 0. 3, 4, 1. Bueno, está bien. No, 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 no. Información. Vale, Roger, pues... 5, 0. Mujemos velocidad y agencia. Después encendemos. Y ya ponemos rumbo a Whiskyway. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Venga, un pitch y medio hasta los 15.000 3 2 2 3 4 4 5 9 12 15 5 15 5 6 5 6 7 7 7 9 10 10 11 13 14 21 Gracias por ver el video. 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 Para un FF es un SAM-3. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, nos encontramos a 47.000 días de whisky y 10 a 15.000 pies. Vale, copiado. Nosotros acabamos de despegar. Vale, roger, cuando empezamos a atacar el flanco se comunico. Vale, bloqueado. Despedimos a 9.00. ¡Suscríbete. 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 Gracias. 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 Pues ascendemos hasta los 22, como lo veis. Bien. Pues venga, un pinche y medio arriba. Pero, líder, tendremos que bajar a tirarnos a por ese 15, ¿no? Sí, bueno, lo decía para evitarlo, pero, vale, sí, venga, mantenemos altura y, es que para ver dónde está. Recuerda, no sé qué, el problema es el 2 o 3 que hay ahí, que se va a llegar a 25 o 20 también, o a 22. Claro, por eso, pues, es un problema. Bueno, pues, a ver, bajamos a 7 o 8 mil pies, como lo veis, para poder descender rápidamente y esquivarlo con la montaña. Lo justo, Manuel. Pues venga, abajo, todo el mundo, a 8 mil pies. 3. Estoy a 14 millas del objetivo. Vale, lo tengo. Spikes, no. Papi, a la espera. Propia izquierda. Spike. Publicion. Vale, también se marca, pero no voy a disparar en tu club. Espera. Se ha defendido Rápido, dos entrando He entrado yo también, pues se va a estar al 15 porque se va a acercar más tarde No sé, con dos Intentar tirarle simultáneamente para que no pueda conducir Sí, estoy entrando, ¿eh? Sí 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 No se puede operar ¿Avisas si es efectivo? Es que deberías lanzar tú también, Suna, porque si no, si van dos muy separados se va a defender, pero bueno. Ah, Magnum. Soy yo contigo. Es que está ahí, parece que alguien está disparando. Me va por otro, no acierta. A ver qué pasa con los árboles. Que esas son todos los árboles. Ah, Sitchune está más alto, porque yo no sé si va a guardar en alguna... En un árbol, Dios. A ver si tu vas a ir más alto, a ver Sitchune va más alto. Sitchune va más alto, yo creo. No, no sé. Vamos con los armas Alargo Joder, que cabrona, ha pegado los dos en la... Hay que tirar armas alto Venga, estoy entrando Contro, yo también Creo que el chono solo lleva dos No, solo llevamos cuatro Vamos a ver si Que tampoco sé si habría que tirar al 15 O intentar cargárselo por una bomba En altura El problema es encorcerlo Ya Vale, igual está por la zona de la wave point Igual está por la zona de la wave point Magnum Bueno, está de consierta y... Perdón Cobra de Tigre, Cobra de Tigre Adelante para Cobra Tierra de Tigre esperando en Whisky 5 a que nos deis paso Sí, estamos teniendo problemas con las defensas antiaéreas, están escondidas entre árboles y no conseguimos alcanzarles Vale, he copiado, quedamos a la espera Me paraste al... bueno, no sé Sí, sí, se ha defendido, se han pillado los dos Mi mano no ha sido fallido ¿Me entro yo? ¿Estás conmigo a ir? ¿Cómo hacemos? Venga, voy a dar la vuelta ¿Cuántas millas estás? A 10 millas, estoy dando la vuelta Yo estoy a 16, no sé que ya más o menos llegaremos a la pago Es que se nos está cargando todos A ver los torres eso, me entienden un montón Voy a encender a los 20.000 para ver si lo veo con el Tepo y lanzarle algo Vale, no he decidido ¿Qué hacemos? Esperamos a ver si se localiza con el Tepo ¿Cómo van a ser los...? Vamos, vamos ahí Vamos a seguir intentando, cerquillándolo Sí, pero voy a ir a 13, bueno, voy a ir, yo... yo entro Estoy a 13, a 13 millas No, 11 Venga, encaro ya el 15 y vamos a por allá ¿Cómo van, va? No, 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 no Voy a esperar a ver qué hace el tuyo, porque nos van a acercar. Sí, parece que ya se queda quieto, a ver si aguanta. Lo intento tirar alto. Vale, ahora sí, ahora callo. Bien, bien. Splash. Tigre, Tigre de Grupo Cobra. SA-15 destruido. Luz verde, luz verde. Vale, aquí es Cobra, luz verde. Gracias. Ponemos Waypoint 9. El Waypoint 10 todavía queda en el interior, no sé si... Vaya. No tenemos un problema, no tenemos tan quiere. Por Dios. Vaya. 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 Buenas tardes. Interrogo, vamos a Whisky en el 10, o sea, en el 9, o quedamos en el 10. Pues vamos a permanecer a la espera. Vale, me han dado, me han dado. ¿Me han tocado? ¿Qué has visto? Me ha dado con un papás. Eh, nada, ya se fue. ¿Qué hacemos, chumas? Pues en principio puede permanecer aquí. Mira, en Waypoint 10, si estás viendo con el que pasa, ya hay silcas y más anteriores. Yo no sé si va a ir esta gente allí, habré que preguntar. Tigre, Tigre de Harrier. Líder Cobra ha caído, lo han derribado, interrogamos si queréis que... Hemos visto que tenéis ahí todavía antiaéreos. ¿Os echamos una mano? Eh, sí, afirma, proceder. Bueno, pues ya has oído, déjate, elévate y hacemos una pas a la bomba. Sí, pero en qué en el Waypoint 10 están ellos o en qué Waypoint están. En qué en el Waypoint están. Pregunta es que Waypoint están atacando. Bueno, cuando lo pasaría, pues pregúntate si quieres saber a qué Waypoint están atacando. Tigre de Cobra, ¿nos pueden decir en qué Waypoint están atacando? ¿Me refieres? Sí. Eh, repite, por favor. Inexión. Que si nos pueden decir en qué Waypoint están atacando. Me analizamos, me he metido encima de la zona de los insurgentes. Eh, a ver, nos estamos acercando hacia Whisky 10 para limpiar esa zona. Eh, asegurarnos de que Whisky 10 está libre. Eh, Whisky 10 hemos derribado. Un momento, Airus, estoy hablando con el otro lado, no digo nada. De Whisky 10 hemos eliminado un 15. Pero hemos visto a través de Tepo que quedan antiaéreos, quedan silcas. Por eso, interrogamos, os echamos una mano. Sí, aferma. Sí, los anteriores hay que cargarse los tuyos. Ellos se cargan camiones y tanques enteros, nosotros la IDS. Voy a usarla por el Silka, en rato. Sí, pero me voy a llevar a los 20.000. Eh, bueno, el Silka no te llega a 20.000 con 10.000 o algo así, pues el vuelve a 20.000 también, mejor, no seguro. Sí, pero los, los mapas hacen mucho trabajo. Pero los Tampers no llegan a 20.000, los mapas, pero bueno, entonces mejor elevarse. Eh, prueba que no hay tanque, ¿eh? Eh, a ver, una pregunta, eh, no hay tanque, ¿hay que acerrarlo para que salga o hay que bajar por algún punto o qué? ¿Estáis seguros que Whisky 10 está limpio? Whisky 10 no está limpio de todo, está limpio del San 15 y puede haber anti-aerena, puede haber triple A todavía. Eh, Whisky 10 no está limpio de todo, puede haber triple A. Está libre del 15, pero puede haber alguna triple A. Y mapas no sé, no sabemos aún. Vale, nos acerquéis mucho por Whisky 8, Whisky 9. Aseguraros, eh, Whisky 10 que esté todo limpio de triple Sars y de Sars. Copiado, eh, mira una cosa, hay tanque, ¿eh? Creo. Hay que pasar por algún punto. Si, no, hay tanque, es porque todavía quedan llenos. Vale. Yo no los veo, los, los... Vale, entro en... Vale, yo veo un SILPA en el Waypoint 4, por ahí está el SILPA. Te marca el T-POF, designe, vuelvo a desinar el Waypoint 10, que me diga. Y debería aparecer ahí donde estás, tan cerca, si debería por ahí andar el SILPA. Al lado de lo que está echando humo. No me acuerdo, sé que es donde marcas el Waypoint 10, por ahí cerquita. A ver, ahora viro. Es que desde aquí no tengo... A ver si me vires. No me acuerdo hasta acá. Si por ahí donde hay uno, tiene que haber Bueno, güey Claro, no lo veo Me estoy tirando a otro antiaéreo Vale Es Plaza Brural Vale 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 ¡Gracias! ¿Le tiraste al antiaéreo, al SILCA? No, yo nada, sí. El SILCA lo vi, pero no le tiré. ¡Gracias! Hay plumas, ¿eh? ¿Por qué estoy disparando? Ah, van a ser los... ¡Gracias! 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 Yo el SIRCA no lo veo, veo ahí dos lanzadores de cohetes Sí, voy a lanzar uno de ellos Topi, pues entonces vámonos a Whisky 9, a limpiarlo Te quedan... Te quedan a Tierra... este... JAL Sí Pues vámonos a Whisky 9 Sí, pero no me queda gasolina mucha, voy a decir, a ver si acabo con los anteriores para que salga el tanker Cigre de Cobra, Cigre de Cobra para Cobra Editor Sí, adelante Para que salga el tanker tiene que haber alguna condición En principio eliminar todos los antiaéreos Sí, no sale, hombre, que haya algún error Tenéis que asumir vosotros vuestra propia... Los anteriores del Whisky 10 Los anteriores del Whisky 10, entiendo, ¿no? No, ¿todas? O todos Todos, todos O todos y un Sam 2 que había por ahí O Sam 3 o Sam 6, ya no me acuerdo Coño, pues que avisen eso, hombre, porque si no estamos aquí Vamos, vamos a Whisky 9 Vale A ver si lo tenemos encima Voy a entrar yo primero, que lleva a los SAI seguramente andan por ahí Pero si he en tus pies Un乱 dicho QueLL 4 Quermaker QueLLowi 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya no veo nada de whisky, pero bien. Vale, pues vamos a whisky 8 y si no volvemos al 10. A ver el que nos hemos dejado. Vale, whisky 8 veo oral ahí, veo oral y veo alguna cosa. Vale. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Enfield 1-3, call position. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.